Saludos amigos, muy buenas tardes. El pasado lunes, los ancianos de la Casa de Abuelos de Levisa, en el ordinero municipio de Mayarí, se despidieron de su profesora de apreciación literaria. Consideran que la nueva tarifa a pagar de 792 pesos, como establece la resolución 351 de 2020, y aquí ustedes la ven, es demasiado para ellos dependientes de una pensión. Y aunque entienden la necesidad del ordenamiento monetario, escribieron una carta solicitándoles revisar el asunto a las instancias del municipio. La firmaron y se fueron. Otra historia, también real. El periodista avileño José Alemán Mesa no pudo comprar hace tres días gelatina para su sobrina en la tienda El Reloj de Cimex, en el Consejo Popular Orlando González del municipio de Majagua. Tenían dinero en C.U.C., pero la tienda no lo aceptaba. De hecho, solo una lo hace en todo el municipio. Y tenían tarjeta magnética, pero allí no estaba actualizado el post. Y se fueron. Preguntándose, como nos preguntamos todos, por qué las cadenas de tiendas del país, y también Palmares, Caracol y hasta los Silvain en La Habana, que no son de comercio, no reciben el C.U.C. que posee la población durante los próximos seis meses, como se había previsto. Y así, además, aligeran las colas enormes de bancos y cadecas. Digo más. En los últimos días, los SAF de Puerto Padre, hablo específicamente de los sistemas de atención a la familia en ese municipio tunero, han experimentado una disminución del número de comensales que han declinado asistir a estas instituciones, porque ya no se trata de un servicio subsidiado. Y si antes pagaban dos pesos por almuerzo y comida, ahora deben pagar 26, lo que en un mes de 31 días sumaría 806 pesos. Y han optado por cambiar su esquema alimentario y no ir, aunque para ser justos, la realidad es que tienen su canasta y el Estado sigue subsidiando a aquellos en condiciones de vulnerabilidad. Es algo que no ocurre solo en las tunas, según vimos ayer en la mesa redonda dedicada a la capital. En este espacio televisivo, el nuevo director provincial de comercio también dijo que la ensalada de helado en las canchas y torres de Coppelia cuesta 25 pesos, porque la bola vale 5 pesos. Pero en el reportaje que publicó ayer este mismo noticiero, el precio era de 30 pesos, como se muestra aquí en esta imagen. Y la explicación se la dio una expendedora al periodista Richard Riggs. Ahora lo que venden es la combinación de helado y usted como consumidor lo toma o lo deja. Como estas, hay muchas historias a lo largo y ancho del país reveladoras de una problemática que pone en tensión a todos los actores de este proceso necesario para la economía nacional. Pero que ha sido postergado durante demasiado tiempo y por el que apostamos muchos. Sin embargo, sus primeros compases han demostrado que las decisiones del Estado deben acompañarse de aplicaciones consecuentes, precisamente en la base que es donde se concreta buena parte del éxito de la tarea de ordenamiento. Lo digo, amigos, porque la autonomía es parte de la estrategia del gobierno cubano para descentralizar funciones y también para empoderar al municipio en la gestión gubernamental. Pero si los gobiernos locales literalmente votan el sofá y adoptan la posición de establecer los precios máximos a los bienes y servicios que se ofrecen en su demarcación territorial, desoyendo las reglas del mercado, pero sobre todo las realidades de su gente, sin evaluar a punta de lápiz y con sentido común la dinámica real de sus territorios, entonces flaco favor le hacen a la tarea de ordenamiento, cuyo beneficio más tangible para los cubanos estaría en que los ingresos fueran superiores a los precios y también a las tarifas. Solo que no ha sido esa la realidad de los últimos días, mientras muchos pensamos en cómo reacomodar la economía personal y familiar al nuevo escenario financiero del país. Miren, resulta más que evidente la complejidad del ordenamiento monetario en Cuba. Esa visión revisionista que ha llevado a readecuar precios excesivos al calor de las preocupaciones ciudadanas, da la medida del respeto del Estado a su pueblo, como también de que es este un acto de aprendizaje continuo, sobre la marcha para todos nosotros y de que estamos viviendo transformaciones que serán más justas en la medida en que los encargados de poner en práctica cada procedimiento lo hagan pensando no en el pueblo, sino como pueblo. Eso es esencial. Las redes sociales no son el único medidor a tener en cuenta, aunque a través de ellas se ha redimensionado la opinión popular, los portales del ciudadano, los medios locales de comunicación, las vías de retroalimentación deben servir de apoyatura para evaluar la efectividad, pero también la pertinencia de cada medida. Y no todo lo que funciona en un territorio le sirve a otro por miles de razones, lo mismo culturales que de otro tipo. La otra cuestión, amigos, que toca a los gobiernos locales, por mandato popular, es el control de los precios y la evaluación diaria de los pasos que se van dando con las correcciones pertinentes, con las rectificaciones necesarias, como hemos visto. Pero con la mano dura de la ley siempre presta para que no haya un vivo pretendiendo vivir del bobo a costa de la ilegalidad y el desabastecimiento. Ayer se dijo en la Mesa Redonda que hay quienes revenden a 25 pesos el cigarro que el Estado vende a 10. ¿Y bajo qué autorización eso es posible? De hecho, ¿quién lo permite? Yo reitero, estamos viviendo un proceso nuevo, complejo, en medio de una crisis económica y a la sombra de una pandemia que sigue ahí afectándonos y de un bloqueo que lo hace todo más difícil. Las aspiraciones de progreso, de invertir la famosa pirámide de una vez por todas, no se concretarán en Cuba, chasqueando los dedos. Hay que crear riquezas para repartirlas, hay que producir, y eso lleva tiempo. Pero mientras tanto, que cada cálculo, cada decisión que se adopte y todo cuanto se haga, responda al bienestar del pueblo. Y a fin de cuentas, ha sido esa la savia permanente de la revolución. Es todo por hoy, pero volveremos en otro momento y cuento con sus opiniones y criterios para pensar juntos el país que queremos. Muy buenas tardes.